Así que esperamos que sea otro día como el de ayer, con buenos paisajes, sol y a disfrutar. Y resulta que toda la isla está formada por volcanes. Ahora un poquito de bajada, aunque se han subido ya. Buenos días, ya estamos preparados para seguir pedaleando en ese hueco hemos dormido y hemos dormido súper bien. Se va notando que la primavera se acerca porque hemos pasado incluso calor, así que estupendo. Bueno, hoy seguiremos pedaleando, parece que hace buen día, así que esperamos que sea otro día como el de ayer, con buenos paisajes, sol y a disfrutar. Seguimos rodando en la península de Izu, que está justo al lado de Tokio y nos está gustando muchísimo. Vamos aquí a un cabo que hay un faro justo apunta más al sur de la isla y resulta que toda la isla está formada por volcanes. A los 10 millones de años serán todos los volcanes marinos y hace 1 y 2 millones de años la isla como que se dividió en dos partes. Una parte, que es la parte central y norte, que son volcanes terrestres, y la zona sur, sobre todo en toda la costa, que son volcanes marinos. Los volcanes estaban debajo del mar o del océano y toda la alapa surgía y formaba arena e iba formando toda la isla. La isla, península, hombre, península. Y por eso toda la zona es muy famosa por los onsen, porque está lleno de onsen, como el onsen que estuvimos el otro día, que nos gustó mucho, mucho, mucho y te dejamos aquí el enlace. Si no has visto el vídeo, pues lo tienes que ver. Y además, una cosa muy importante que no debes olvidar, es suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! Pues seguimos recorriendo la península. La verdad es que es impresionante. Tiene muchas subidas y bajadas, pero es que es muy bonito todo. Y nada, hemos desayunado a las 7 de la mañana, son ya las 12 del mediodía, es hora de comer y no tenemos comida. Porque sí que esta península, bueno, no hay muchas ciudades. Hay pueblos así muy pequeñitos, con cuatro casas y tampoco estamos encontrando muchos supermercados. El siguiente pueblo más o menos grande que tiene un supermercado todavía está a 20 kilómetros y aún faltarán dos o tres puertos entre medias. Y estamos muertos de hambre. Estamos muertos de hambre. Hemos encontrado aquí un restaurante que pone que abre a las 12. Vamos a ver, están sonando las campanas de las 12, a ver si es verdad. ¡Gracias! 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 Este segmento nos está costando un poquito más porque los puertos tienen cuestas bastante más empinadas que las que estamos encontrando por el resto del país. Al ser una península con muchos desniveles y poco espacio, pues tienen que hacer carreteras un poco más empinadas. En ningún caso es porque nuestro estado físico es deprolable. Así que nada, continuaremos hasta acabar la jornada de... ¿Habrá un poquito de bajada o qué? Hemos subido ya. Hemos subido. Teníamos mirado unos onsen, en realidad eran tres onsen gratuitos y por eso, bueno, no nos hemos preocupado mucho en todo el día de no sudar porque íbamos a tope con las cuestas. Porque sabíamos que nos íbamos a dar un baño super guay al lado del océano. Pero solo las abren en verano porque ahora hace frío. ¿Qué tendrá que ver si el agua termal está caliente? Pero bueno, estaban los tres cerrados. Así que volvemos a Choto ahora mismo. Ay, en fin. Bueno, no hace frío, hace un poquito de viento, tenemos ahí el sol que nos está dando de lleno, hemos encontrado un sitio para acampar aquí al lado de la carretera. Que hay bastante gente que tiene pinta de acampar. Bueno, hemos hablado con un chico y que normalmente acampa aquí, nadie le ha dicho nada, ni viene la policía. Vemos caravanas y coches, furgonetas. Entonces, ese señor seguro que se queda a dormir ahí. ¿Nos escuchamos? Sí. ¿Como un gatico? ¡Qué frío! Hoy voy a usar el chico... ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? en ningún caso es porque no está